Muy buenas a todos, en este manual vamos a poner los puntos de habilidades del guerrero Vamos a comenzar por dos manos A ver, aquí marcaría la 2 Que se aumenta la furia de 8 a 10 La 3 Cada golpe acertado otorga el bueno fanatismo Y la 5 Por cada impacto crítico, menos un segundo de todos los tiempos de recarga de habilidades activos Vale, marcaría estas tres De girogolpes sangriento no marcaría nada De grito de guerrer en acundo Marcaría la número 2 Que se aumenta la furia conseguida por el grito de guerrer en acundo A 60 puntos Y la 3, eliminando el efecto de aturdimiento Vale En girogolpes poderosos marcaría las 3 Que sería Aumenta el alcance de girogolpes poderosos en un 40% Reduce los costes de furia de girogolpes poderosos en 20% Y regenera 20% de los daños causados en puntos de vida Vale, hasta aquí volvió a los neos Aquí no marcaría nada En esta aquí marcaría las 3 Estamos hablando que yo voy con Q7 Por lo tanto Por cada golpe de gracia 6 puntos de furia Por cada golpe acertado otorga el bono golpe por golpe Que es un 5% de velocidad de ataque Y dura 2 segundos Y la de 5 puntos que es aumenta el daño de destrucción en un 20% O sea, marcaría las 3 Aquí en salto de guerra Pondría la número 1 Que es aumenta la furia generada por salto de guerra hasta 60 Y la número 2 O sea, la de 3 puntos que es Otorga el bono impacto endurecedor Que es un 186 de armadura y 186 de resistencias Esta aquí no la pondría De frente de hierro no pondría nada Piel de dragón Marcaría la de 2 Que mientras piel de dragón está activo Regenera un 30% de los daños causados como puntos de vida Marcaría la 3 Eliminados aturdimientos de cualquier otro efecto negativo que tengas activado Y marcaría la 5 Que mientras el bono piel de dragón está activo Eres inmune a todos los efectos negativos Aquí no marcaría nada Aquí marcaría la 3 Que es eliminar los costes de furia De rompesuelos Ya que vamos con Q7 Y aquí marcaría la opción 2 Reduce los costes de furia De arremetida en 5 Yo lo llevaría así A Juan por ejemplo Quita esta de aquí Y la pone aquí Pero bueno esto ya va a gusto Que sería aumentar los daños de arremetida en un 75% Bueno pues hasta aquí sería dos manos Continuamos ahora con una mano Para lo cual pondríamos Aquí pondríamos la 2 La 3 La 5 Aquí pondríamos la 2 La 3 Y en este caso yo agrego la 5 Que te da un 0,02% de fuerza de bloqueo por cada enemigo en un radio de 10 metros Durante 3 segundos Aquí marcaría estas 3 también igual que antes Aquí marcaría estas 3 también El salto igual Y aquí marcaría esta que es Provoca a los enemigos en un radio de 10 metros Y obliga a atacarte durante 3 segundos Otorga el bono ira estimulante Te regeneran 2% de vida de tus puntos máximos por segundo durante 5 segundos Y marcaría esta también 40% de probabilidad de quemar a los enemigos en un radio de 7 metros Efecto negativo causa un 50% de daños básicos Como daños de fuego por segundo Dura 3 segundos Y ya estaría Esto sería para una mano Así es como lo pongo yo Ya sabéis Si queréis las habilidades de mago y enano Solamente tenéis que suscribirlo y petarlo a likes Nos vemos Un saludo